Hay modelos de negocio que tienen que ver con la venta directa o la comercialización al consumidor final. Mencionábamos el ejemplo de Cardón, digamos que en realidad articuló una especie de producción, comercialización, de forma muy interesante. A ver, otro ejemplo conocido, que lo vamos a tener el 9 en Puerto Madryn, en una jornada Endeavor, es el de OfficeNet, que los tipos lo que hicieron fue armar una mega logística de distribución de implementos de oficina en general. Vale la pena escucharlo a Santiago Bilinkis. Y la semana que viene, digamos, esto va a estar pasando en Puerto Madryn, paso el chivo. Entremedio, algo que no tiene nada que ver con este mundillo, digamos, emprendedor, pero que sí tiene que ver con el segmento de la economía social y que logró una cadena de comercialización fabulosa en Dinahuapi, llegando ahí a Bariloche, el mercado de la estepa, donde articularon a un montón de productores de la línea sur de Río Negro, digamos, productores, una analogía, digamos, con los productores de la zona, digamos, de Walhaina, de Nahuelpan, etcétera, etcétera, y tiene un espacio de comercialización fabuloso donde caen turistas, digamos, comercializando esos productos. Muy parecido a la Casa de la Artesana del Lago Rosario, digamos, pero en un lugar con un paso turista que rita de muchos modelos de negocios. Modelo de negocio. Ustedes optaron por establecer un modelo de negocio particular en comercialización. Un poco, digamos, me gustaría que cuenten, para cerrar la nota, en qué buscaron innovar cada uno de ustedes en su oferta, que de alguna manera son clientes de comercios boutiques comunes, si no lo encararon para ese lado, en qué innovaron, en qué sienten y si lo volverían a hacer en Esquel y no en otro lado. Interesante el final de la pregunta. Tengo ganas de arrancar por la última. No, particularmente, creo que, por ahí como termino Tomás, uno hace lo que es, ¿no? Y por ahí la innovación en el desarrollo de nuestro local tuvo que ver con algo que nos parecía que faltaba en Esquel, que nos gustaba la idea de un concepto más boutique, que tiene que ver, básicamente, no trabajar a altos precios, sino... No trabajar, pensé que iba a decir. ... servicio, digamos, ¿no? Y bueno, cuando nosotros ya 9 años no están en la anónima comprando una acá, ahí al supermercado, evidentemente lo que no hay es una cultura del consumo acá. Digamos, hay una frase que me quedó mucho tiempo y hoy puedo ver. La cultura del consumo tiene que ver con qué consume la gente y de qué manera. Hasta qué punto va el interés por, ¿no? Hoy vemos cómo prolifera un segmento de tipo de negocios que yo creo que tiene que ver más con un fenómeno social, ¿no? General y particular. Gracias. Gracias.